PetroPare es una compañía petrolera de gas de Paraguay y naturaleza semi-pública de propiedad mayormente estatal y con la participación extranjera privada. Los logros se hicieron sentir a partir de la década de los 60 que exhiben con claridad una suerte despegue en la que afloran sobre todo la agricultura mecanizada, la agroindustria, las probabilidades energéticas de electricidad, la ganadería de proyecciones sistematizadas y las miras de exportación y exploración y comercialización de los hidrocarburos. Según el presidente de la empresa PetroPare, Paraguay es el mayor exportador de energía eléctrica, pero el gran problema de Paraguay es que no pueden consumir esa energía. Hemos entrado en varias comunicaciones, en varias reuniones con el activo Oscar Barriga, que prefieren los equipos como para pensar en, tal vez, trasladar el mercado natural, que esté en una refinería cerca de Paraguay, a través de gasoductos, también va a través de esa movilidad terrestre, que se espera tanto el consumo como la exportación. Bueno, Paraguay no puede quedar rico eso y entiende que tiene un beneficio interesante. Paraguay está al lado de un gran productor, como es Bolivia, un país que ha hecho algo aquí, nosotros lo miramos como un maestro, un profesor, y realmente estamos muy contentos de que si iniciamos este camino, vamos a tener a alguien de la mano, o alguien que nos tiene de la mano, que es la gran reunión de la Bolivia. Muchas gracias.